¿Qué demás a todos? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema el cual ha causado un poco de revuelo en la plataforma, más que nada en el ámbito, obviamente, coleccionista, debido a que el canal de más de 100.000 suscriptores, el canal del señor NBR Films, subió un video hace unos días, semanas, no sé, más o menos, comentándonos dónde conseguir figuras de Spider-Man, de aquella saga tan icónica y maravillosa de películas del director Sam Raimi. Esas figuras que los coleccionistas desean tanto en esta temporada, yo creo que también más por el hype de que se avecina la película de Spider-Man 3, donde posiblemente haya un multiverso y posiblemente veamos a Tobey Maguire de nuevo como Spider-Man, lo que todos estábamos esperando. Pero bueno, después de ese video que subió este muchacho, pues hubo un hateo terrible en grupos, ¿no?, de chinga tu madre, de tú no sabes, inflas los precios y la chingadera, ¿no?, cállate y te vas a morir, y muérete y te odio y cosas así. Y yo la verdad no sé por qué tanto hateo con ese muchacho, yo la verdad yo no he visto mucho, mucho, mucho su contenido, pues sí lo conozco, sí lo ubico, sí sé que hace videos de stop motion, que es lo que yo más consumo de él, a mí me gusta mucho el stop motion, y pues personalmente quiero decirles que ese chavo pues sí hizo buenos trabajos, ya quisiera yo tener esa habilidad, pero bueno, dejémoslo por ahí. Yo aquí en este video no te voy a hablar de su polémica exactamente, porque para eso pues ya hay muchos videos en la plataforma comentando qué dijo y qué no dijo. Solo les puedo decir que pues yo no vi gran cosa, gran cosa así como para enojarse y para crucificarlo como lo estaban haciendo en el video donde nos dice dónde comprar, y también en su respuesta que se llama coleccionista se burlan de mí creo, pues también yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Lo que sí les voy a decir es que en los precios que dice en su primer video donde dónde comprar las figuras, pues sí creo que se manchó un poquito y sí infló tal vez un poquito los precios, y pues más o menos de eso vamos a hablar. Yo no soy un gran coleccionista de Toy Bees, ustedes saben bien que yo no consumo mucho esas figuras, tengo poquito, pero sí soy un comprador de figuras en grupos de Facebook, y yo más o menos he visto las figuras por ahí, más o menos sé cuánto cuestan y todo ese rollo, y pues de eso vamos a hablar y también les voy a mostrar lo poquito que tengo, y pues vamos a ir platicando levemente. Así que pues vamos a arrancar ya con este video rapidito, rapidito, Lo que sí debemos admitir es que esta saga de figuras de Toy Bees, que creo que hubo obviamente tuvo tres niveles, porque son tres películas, pues la neta están bien padres. Esas figuras eran lo que todo niño, la neta quería tener para jugar en aquel entonces, todo niño que vio la película, todo niño que conocía a Spider-Man o a Spider-Man, siempre ha sido de los favoritos de la banda, siempre ha sido de los super favoritos de la plebe, y yo me atrevo a decir que puede que sea el superhéroe más reconocido y afamado de todo Marvel. NBR Films fue muy claro en su video y prácticamente nos dijo que estas figuras no las puedes conseguir ya en ninguna tienda comercial, ya en ninguna tienda oficial, ni mucho menos, eso es real, por eso es difícil de conseguir, estoy de acuerdo. Estas figuras las vas a conseguir en tiendas, de coleccionistas, de coleccionistas por así decirlo independientes, que puedan conseguir por ahí, esas tiendas que no tienen quizás alguna licencia como tal, como le serían Liverpool, Walmart y todas esas, sino por ejemplo la tienda de el Master Toys, de coleccionismo y la verga, pues ahí puedes encontrar esas figuras. Puedes encontrar figuras también de este tipo, en las chácharas, en los supermercados, perdón, en los supermercados, en los tianguis, en los tianguis, puedes conseguirlo en los tianguis, puedes conseguirlas también, en grupos de Facebook, puedes conseguirlas también, en compras por internet, en Mercado Libre, en Amazon y demás. Esos son los únicos lugares que puedes, o también puedes conseguirlos, comprándoselo a un amigo tuyo, que las tuvo y que ya no les gusten, y pues ahí las puedes agarrar, obviamente, pues son los lugares donde puedes conseguirlos, porque la neta, ya no hay, ya no hay, ya no hay. Ahora, si tú los buscas, en las chácharas, en los tianguis, si tú vas al rock show, pues prácticamente, vas a encontrarlas, ya fuera del empaque, en un 99.9%, me atrevo a decir, que las vas a encontrar, fuera del empaque, quizás sin sus accesorios, quizás, obviamente, ya jugados por alguien, porque obviamente, estas figuras, en aquel tiempo, fueron para niños, y obviamente, quizás hubo uno, que otro coleccionista, que las compró, las conservó, las guardó, que sí, que puede ser posible, y obviamente, entre más jugada esté, entre menos tenga accesorios, pues va a ser más barata, estas piezas, es obvio que ahorita, por la demanda, por lo que son, por lo que significan, y por todo el desmadre, que existe ya, por el hypeo, de estas películas, han subido de precio, un Spider-Man, como este, porque obviamente, yo tengo este, es el único Spider-Man, que yo tengo, vamos a quitarle a esta huevada, este Spider-Man, así, todo flojo, pues más o menos, te va a venir saliendo, unos 200 baros, fácil, 200, 300 baros, así es como, yo lo he visto, ya jugado, ya medio puteadón, ya si cuenta, con sus accesorios, si cuenta, con sus bases, por ejemplo, por ejemplo, esta figura, venía con esta, así más o menos, lo encuentras, o sería completo, con sus accesorios, pues ya aumentaría el precio, pues quizás a unos 400 o 500, hay que entender, que el pedo del coleccionismo, es bien subjetivo, los precios, los ponen la gente, que los vende, puede que esté muy elevado, puede que esté muy económico, por eso, pues muchos te dicen, no, pues hay que buscarle, hay que saber buscar, te va a salir la chida, porque si existe, si existe, si existe, que te salga una figura barata, por ejemplo, yo tengo esta joya, para mí, esto es una joya, en mi colección, es una figura, Toy Biz, de Mary Jane, en caja, sellada, sellada, como pueden ver, ahí está, está completamente sellada, no es de los personajes favoritos, no es de los personajes, más relevantes, hay figuras, más chingonas, más caras, pero esta figura, más o menos, la he visto, en Mercado Libre, y sabemos que Mercado Libre, es un lugar, donde prácticamente, los precios, están súper inflados, yo esta figura, la he visto en 1500, 1800 baros, así, fuera del empaque, completa, la he visto en 500, en 400, les digo, esto es bien subjetivo, pero esta, esta figura, así encaja, y les voy a decir, cuánto me costó, a mí me costó, 120 baros, por eso es que yo les digo, las ventas, el coleccionismo, es bien subjetivo, o sea, la gente le pone el precio, que quiere, puede que te encuentres, personas, que no sepan, personas, que si sepan, y puede que te lo vendan, muy caro, porque te quieren ver, la cara de tonto, puede que te lo vendan, al precio, más razonable, porque, pues, puede que esté, muy fregada la figura, puede que le falten accesorios, o puede que esté, muy completa la figura, y por eso obviamente, vale más, o puede que esté en su caja, y eso le va a poner el precio, hay gente, que prácticamente, te las vende, super puteadas, quebradas, y les pone un precio alto, porque piensa, que les va a ver la cara de tonto, a alguien, y pues puede que si se la vea, ¿no? Pero hay gente, que te va a dar precios razonables, o va a haber gente, como la que me vendió esta, que pues quizás dijo, no sé cuánto vale, pues es un personaje, muy secundario, es un personaje, que quizás no está tan chido, pues, pues ha de valer, unos 120 barros, o quizás se equivocó, con el precio, ¿no? Pero esta joya, yo la tengo, y me costó muy barata, y pues yo, creo que podría venderla, no sé, en unos 500, en unos 600, en unos 700, o si me quiero manchar, en más de 1000 barros, pero aquí lo va a comprar, el que tenga el dinero, ¿no? Si tú quieres pagar 800 barros, por una figura, págalo, si tú quieres pagar 600, por una figura, y los tienes, págalo, si tú quieres buscar, los precios más baratos, pues te va a costar, conseguir las cosas, pero las vas a conseguir, como por ejemplo yo, que tuve la suerte, de conseguirme, esta pieza, que está muy, muy padre, muy, muy bonita, pero máster, estás apoyando a la gente, que se mancha con los precios, diciendo, que pague el que lo quiera, y parece que estás apoyando, a los que nos quieren ver, la cara de mensos, no, lo digo, porque esa gente, que se mancha con los precios, que los vende a precios, súper caros, no van, a cambiar su mentalidad, ellos piensan, que lo están vendiendo, al precio correcto, o incluso puede, que estén muy mal informados, pero ellos, no van a cambiar su mentalidad, incluso, va a haber pedos, si tú les comentas, no, que esto, se arman unos pedos, de 30 mil comentarios, en la publicación, no sé si han dado cuenta, cuando sucede eso, el que lo quiera pagar, que lo pague, por eso lo digo, ya depende de ti, o de la persona, con dedos de frente, que diga, pues es que esa figura, no lo vale, yo lo que he visto, en grupos, porque obviamente, yo lo que he visto, lo he visto, en grupos de Facebook, figuras puteadas, y flojas, de Spider-Man, de Sam Raimi, de Tobey Maguire, 200 baros, así todas puteadas, con el brazo pegado, la neta, bueno, con el brazo pegado, yo creo que incluso, más barato, ya completo, pero aún así, puteado, y así rayado, pues sí, entre 400 baros, ya completo, en un buen estado, aumenta a 700, es lo que yo he visto, lo que yo he visto, y muchos, que a lo mejor, también han visto, las mismas publicaciones, que yo, pues la neta, yo creo que estarán, de acuerdo conmigo, ya cuando están, en caja, pues puede que rayen, los mil baros, o se pasen, de mil baros, en caja, no he visto, más que en mercado libre, los Spider-Man, en mercado libre, los he visto, en 2000 y cacho, 2500, 2700, 2800 baros, carísimo, yo no pagaría, 2800 baros, por una figura así, en caja de Spider-Man, por más que sea mi infancia, pero ya si alguien, lo quiere pagar, pues adelante, hay gente, que también, te quiere vender, los sentimientos, ay es que este, es mi Spider-Man, con el que yo jugué, en mi infancia, y pues está bien padre, y mis recuerdos, para mí, vale mil baros, lo voy a vender, en mil baros, es su idea, está equivocado, claro que sí, está equivocado, ya depende, de la gente, que se lo quiera comprar, que se lo compre, sino que se lo quede, que se quede en venta, por siempre, como se dobla de tambores, y también, dio mucha guerra, dio mucha guerra, la verdad, sí jugué mucho con este, en fin, en conclusión, donde puedes encontrar, estas figuras, es en las chachas, en los tianguis, en el famoso rock show, ahí los vas a encontrar, el rock show, dicen que es muy carísimo, ya depende de ti, si lo quieres comprar, entre más, ah perdón, en grupos de facebook, en mercado libre, en amazon, en ese tipo de tiendas, o quizás, con los primos, con los amigos, que tuvieron estas figuras, y que las tienen arrumbadas, por ahí, pues a lo mejor, también encuentras, en conclusión, amiguitos, lo importante de este video, fuera de donde, donde, venden estas figuras, donde las puedes encontrar, porque si se pueden encontrar, no es que sean, súper difícil, uy, tengo que ir al Atlántico, no, es fácil, hasta cierto punto, no, lo importante aquí, es el precio de estas figuras, es bien subjetivo, puede que te vendan, figuras bien chingonas, bien en buen estado, bien baratas, como a mí me tocó, esta en 120 barros, o puede que te quieran vender, una figura bien puteada, bien cara, ya depende de ti, si tú quieres pagar, si para ti, vale realmente la pena, si tú tienes el dinero, para comprar, hay vendedores que ponen precio, obviamente ya lo dije, hay vendedores que ponen precio, otros que ponen precios, injustamente, otros que solo te quieren ver la cara, y otros, pues que tienen un precio razonable, porque pues están chidas, están completas, o pues están puteadas, y ellos lo saben, y pues a un 200, un 150, incluso hasta le puedes regatear, porque no es una tienda oficial, entonces pues hasta aquí el video amiguitos, o sea, no hay que complicarnos, las figuras son conseguibles, claro que sí, los precios pues sí están muy ambiguos, muy elevados, algunos muy bajos, depende de ti si lo vale, o no lo vale, así que déjame aquí en la descripción del video, qué te pareció, la explicación que acabamos de dar, si estoy muy pendejo, si voy a recibir mucho hate, como el NBR Films, para que me vaya yo a llorar ahí, porque ahí decía mi amigo Eddie Toys, que le excitaba ver llorar a NBR Films, así que pues nos estamos viendo, en un próximo video, hasta la próxima, ahí nos vemos bandita, un saludo, y díganme si tienen figuras, de estas franquicias, aquí en los comentarios, nos estamos viendo, bye.